¡Ay, padre, no te digas esto! ¡Madre! ¡Déjate de gracia que yo te dije a ti que no me hicieras esto! ¡Ahí lo tienes! ¡Ay, yo no puedo creer que es una verdad! ¡Ay, madre, yo no puedo creer que tú seas verdad! ¡Madre, madre! ¡No! ¡No, no me llores! ¡Wait, wait, wait! ¡Mami, no! ¡Hey, hey! ¡Oye! ¡Ay, madre, madre! ¡Mami! ¡Ay, madre, mi mía! ¡Ay, madre, el aire! ¡Ay, yo no lo puedo creer! ¡Ay, madre! ¡No, cuállate! ¡Cálmate, mami! ¡Ay, madre, no! ¡Ay, madre, no! ¡Ay, madre, el aire! ¡Bueno, ¿por qué me sientes esto, baby? ¡Ay, mi vida! ¡Pero ya, si yo estoy bien, estoy contigo ya! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Mentira, madre! ¡Yo no te creo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi chiquitica, linda! ¡Dios mío! ¡Ay, madre! ¡Ay, no te creo! ¡Ya! ¡Cálmate, te vas una cosa! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Míra! ¡Mami! 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 ¡No tienes que calmarte! ¡Ay, mami! ¡Mi vida! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Tienes que calmarte! ¡Porque ya! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo estoy bien! ¡No tengo nada! ¡Yo vine a ver a este punto! oye ya relájate mira relájate yo soy ale relájate que es para que estés alegre y contenta para que sepa no te pudo mandar el dinero para Westy Jr. y tú que trae el truco ay mi chico que me metí tan lindo déjame verte ay dios mío ay pero que si me cuesta son dios mío güey bien como tú crees que voy a estar pero esta mujer mire como se me pone pero claro éstas son las sorpresas así son las sorpresas ay ahí tienes a la niña y ya está ahora el teléfono sonando ay bebé ya ay mamá mira vete a mí se te van qué herida ya no le dores más madre por qué eso ya porque me dio la gana porque ellos empezaron la que me han dado el que dale dale no si a la de esta presión